¡Suscríbete al canal! No te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más Amor a oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste volví a ver la luz otra vez Otra vez Vivo en paz Vivo en paz No estás conmigo No estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy en paz No estás conmigo No estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy en paz Si estás pensando que sufriendo estoy Estás soñando, no sabes quién soy Soy infelible a heridas de amor Jamás exclamo un aire dolor Te has engañado, me siento muy bien No te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más Amor a oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste volví a ver la luz otra vez Otra vez Otra vez Vivo en paz Vivo en paz No estás conmigo No estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy en paz No estás conmigo No estás conmigo No estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy en paz Ya lo ves Ya lo ves No estás conmigo No estás conmigo No estás conmigo Gracias por ver el video.